Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro trascendental para la vida pública, en este foro tan relevante de discusión, es para nosotros un deleite poder encontrarnos y concentrarnos con mentes tan lúcidas, con experiencias, con expertise, con personas que representan no solamente un cargo en la administración pública, sino también representan toda una historia de trabajo, de conocimientos, de esfuerzos y de sacrificios que sin duda alguna vienen a dar resultados a nuestra sociedad. Quiero saludar con mucho afecto a quienes hoy nos acompañan, a quienes serán ponentes, a quienes darán una exposición, sus conocimientos compartirán con nosotros. De manera muy particular, saludar al señor fiscal que nos acompaña el día de hoy, saludar también a los agentes del Ministerio Público, representantes de la Fiscalía Regional, saludar por supuesto al director de Seguridad Pública Municipal, a quien representa la Secretaría de Seguridad Estatal, muchísimas gracias, al director de Tránsito, a nuestro encargado de los derechos humanos en el municipio, instituciones educativas, regidores, exregidores, a nuestra síndico municipal, y me da mucho gusto también saludarla, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil organizada. Queridos amigos todos, pues hemos decidido emprender esta serie de reflexiones en beneficio de un plan de gobernanza. Hoy es necesario saber qué es lo que quiere hacer el gobierno, hoy es necesario saber hacia dónde se quiere dirigir el gobierno, no perder el tiempo, no perder ni dudar, sino tomar decisiones en un gobierno que construya políticas públicas, y un gobierno que entienda que el proyecto público se edifica desde cada comunidad, desde cada región, desde ahí construimos por supuesto el gobierno, desde ahí le damos certeza y certidumbre a la sociedad. Por eso, impulsamos nosotros el proyecto de que el bienestar no es solamente un simple deseo, o alcanzar el progreso no es simplemente un anhelo, sino tiene que ser un acuerdo entre gobierno y entre sociedad. Este tipo de foros impulsan una agenda de gobierno abierta, este tipo de foros nos conllevan a que dialogue mejor la sociedad con las autoridades. Es necesario que los ciudadanos sientan el apoyo absoluto de las autoridades. Es necesario que hoy caminemos por una senda de trabajo, por un sendero que nos permita escuchar los sentimientos de la sociedad. Y el tema de la seguridad es un tema fundamental para alcanzar el desarrollo y el progreso. Bajo esta perspectiva, todos tenemos que esforzarnos, poner nuestro mejor esfuerzo. La seguridad pública municipal, como la gran articuladora de los esfuerzos de seguridad nacional, debe de ser pieza clave para garantizar que los ciudadanos tengan colonias más seguras, para garantizar que los ciudadanos vivan en mejores condiciones, para alcanzar ese bienestar tan anhelado y ese progreso tan deseado. Debemos de conjuntar todas las misiones, debemos de conjuntar todos los esfuerzos. La seguridad no se politiza, la seguridad no tiene colores partidistas, la seguridad más bien tiene resultados. Y este pueblo necesita más que reportes policiales, necesita más bien reportes de resultados. Este pueblo de Zitácuaro, más que una cuantiosa cantidad de policías, hoy necesita más tecnificación, hoy necesita mejores herramientas que nos permitan zonificar nuestra seguridad. Entender dónde están esas colonias de miedo, entender dónde están esos problemas que nos han generado una gran situación y una gran complejidad de la descomposición social. Y esta ciudad, por supuesto, necesita una policía a la altura de las exigencias de la sociedad. Hacia allá tenemos que caminar, hacia allá tenemos que aspirar, hacia allá tenemos que mirar. Y solamente dialogando con las autoridades estatales, con las autoridades nacionales, podemos alcanzar estos propósitos tan importantes. Así se fundó el Estado, así fue la conceptualización de la política, Así se construyó diversas teorías políticas y sociales que hoy nos llevan a implementar modelos como la democracia, pero la democracia no puede ser la fórmula que solucione los problemas si el Estado es débil, si las instituciones son frágiles, si los cuerpos de seguridad no están en beneficio y a favor de la ciudadanía. Por eso hoy nos reunimos con quienes saben, con quienes han conducido los destinos de la seguridad en la región y en el Estado. Queremos decirles a ustedes y queremos decirles a la sociedad en general que nuestro trabajo estará enfocado precisamente al bienestar de la comunidad. Queremos hacer política de la buena desde la comunidad. Queremos rescatar esas zonas y queremos tener una policía que responda mejor a las expectativas de la comunidad, que se involucre en sus tareas. Queremos, por supuesto, tener mejores resultados y para eso es necesario hoy también pensar en que este gobierno debe de ponerse de lado también del cuerpo de los policías. Hay exigencias de parte de la sociedad, exigencias de resultados, pero a veces también no vemos las condiciones en las que están las corporaciones y los policías. El detrimento, el mal apoyo que tienen para poder brindar su esfuerzo y sus resultados. Hoy nuestra visión debe de ser muy amplia y debe de ser muy universal para entender todo lo que significa una corporación de seguridad pública. Que ser policía debe de ser uno de los más altos honores porque son recipiendarios de los trabajos y de las tareas de seguridad y de protección del Estado mexicano. No debe de ser tarea menor. No debe de ser el último escalafón. No debe de ser la parte más baja o la aspiración más mínima para poder trabajar. Ser policía debe de ser un alto honor y debe de ser una alta tarea, un gran compromiso y una gran responsabilidad. Así pues, recompongamos esta situación y vayamos y salgamos a las calles, demostremos la unidad y la fortaleza y trabajemos primero por alentar el desarrollo humano, el bienestar social. Podemos invertir en más patrullas, podemos invertir en más armas y eso no será suficiente para acabar con la violencia y con la delincuencia. Tenemos que invertir en el desarrollo humano, tenemos que invertir en el desarrollo social, tenemos que rescatar colonias y tenemos que garantizar que haya seguridad social para que mucha gente que vive en pobreza, pobreza extrema, situaciones de vulnerabilidad, no estén pensando en situaciones complejas, sino más bien que haya un gobierno desde la federación, desde el gobierno nacional, desde el gobierno del Estado y por supuesto, desde donde se construye la patria, que es el municipio, la municipalidad, que desde ahí podamos recomponer la situación y la tendencia hacia la que camina nuestra sociedad. Rescatemos a nuestro país, hagámoslo desde los municipios. Soy un fervoroso creyente que la reforma del Estado mexicano se da o tiene sabor o tiene condición solamente pasando por la reforma al municipio. Si no se recompone el municipio, difícilmente se recompone la nación. Si no se salvan los municipios, difícilmente tendremos patria venidera y difícilmente tendremos una patria hacia el futuro y hacia el porvenir. Hagamos pues lo que nos corresponde aquí, concentrémonos a hacer alta política, concentrémonos a hacer los importantes esfuerzos y que haya esta seguridad inteligente, que nos cueste menos mover a los elementos de seguridad, que sea más bien a través de centros de inteligencia, centros de monitoreo y nuevas tecnologías como podamos responder más bien a estas situaciones de complejidad. Bienvenidos todos y será un deleite para nosotros y para este proyecto poder escuchar las nuevas tendencias, las nuevas propuestas que nos permitan tener una mejor corporación. A eso aspiramos, a tener policías de élite, a tener policías certificados, a tener policías que cumplan y que generen la confianza, a tener policías que sobre todo estén más del lado de los ciudadanos que del lado de intereses que no corresponden a la sociedad y que no corresponden a nuestra población. Estos foros no son simplemente una foto ni una pose. De aquí se van a derivar no solamente la importancia de generar políticas públicas municipales, sino de aquí se ha de derivar la importancia de tener un gran eje rector que permita que el gobierno trabaje y trabaje bien a través de un plan de desarrollo que debe de ser la gran constitución de un gobierno municipal. Pues bienvenidos todos, muchísimas gracias y es para mí un alto honor poder estar aquí con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.